Acabas de adoptar a Sasha, contame por qué hiciste venir hoy, cómo te enteraste. Sí, es un pueblo, ella está muy linda y también muy cariñosa y vamos a mi casa para disfrutar la vida, para no estar en preso aquí. ¿Por qué la elegiste a ella? Porque cuando veo los ojos, tenemos una conexión. Sí, hace tres meses perdí lamentablemente un chihuahua y vine a buscarla, siempre vengo a buscarla, pero todavía la estoy buscando, pero también necesitaba una compañía hasta que ella aparezca. Por supuesto, y hasta que cuando venga me voy a quedar con las dos, sí, por supuesto, y es la más tierna. ¿Por qué elegiste a Coco? Bueno, Coco he estado aquí por casi un mes, más largo que los otros de aquí, entonces por eso me cogí con ella y siempre me estaba mirando con esos ojos y yo le dije, esta es. ¿Y qué opinas de este programa de que en este mes se van a poder adoptar, no te van a cobrar los fees? Yo no sabía de ese programa y cuando me dijeron era mejor, era mejor. ¿Se lo recomendás a otras personas? Por supuesto que sí, honestamente los animales, los perros son, hacen como sus mejores amigos, hacen los gatos también. ¿Qué opinas de este programa y cómo te estás preparando para que se agrande la familia? No, bueno, me parece súper interesante, creo que es un aprendizaje también para las niñas, yo siempre tuve perros y animales y bueno, la idea es que ellas también sepan lo que es cuidar a un animal, quererlo y que vaya a ser parte de la familia. ¿Deciden las nenas o decidís vos? No, deciden ellas definitivamente. Anabela, ¿vos querés uno grande o uno pequeño? Pequeño. ¿Por qué? ¿Querés jugar con él? ¿Querés dormir y llevarlo a la cama? Quiero dormir con él. Ah, ¿querés dormir con él todas las noches? Sí. ¿Ya has tenido algún perrito antes? No. Si te gustan las mascotas, si te gustan los perros y los gatos, si tenés amor para dar y pensás que esas mascotas te pueden dar la compañía que estás buscando, esta es la nota que tenés que ver. Porque estamos en un lugar que parece un centro de tecnología o tal vez te parece un hospital, pero en realidad estamos en el centro de adopción de mascotas del condado de Miami-Dade que tiene un departamento especial de animales que se dedica a gestionar este centro. Y en estos días y durante el mes van a estar ofreciendo en adopción 350 mascotas. Hay perros y gatos, perros de todos los tamaños. Hay perros que hace muy poco tiempo que han nacido, perros más grandes, perros que se han quedado en la calle y que han sido encontrados allí y han sido traídos aquí para cuidarlos. Y otros perros que han sido dejados por sus dueños porque se han tenido que mudar o ya no los podían cuidar o simplemente se han tenido que ir a otro lugar donde no puedan mantenerlos. Por eso esta es la nota que tenés que ver para que veas la gran cantidad de mascotas, para que veas sus ojos. Porque lo que dice la gente es que el primer contacto cuando llegan aquí a los lugares donde están, a los caniles donde están alojadas las mascotas, lo primero que decide la posibilidad de que ese es el perro o el gato que van a adoptar es ese contacto visual. Así que yo quiero que vengas conmigo a conocer las historias de la gente que ha decidido adoptar y también para que veas cómo es este centro de adopción aquí en Miami Day, que básicamente parece un hospital porque mirá cómo están cuidando y manteniendo aquí a las mascotas para que las puedan ver. Lo que nos explicaban aquí del centro es que cuando uno ingresa a los caniles, por instinto lo primero que hacen los perros es ladrar y parece que son agresivos, pero en realidad no, lo que están haciendo es buscando llamar la atención porque obviamente son mascotas que han estado tal vez abandonadas durante algún tiempo y obviamente lo que están intentando hacer es contacto con las personas, con los seres humanos que vienen hasta aquí a adoptarlos. y entonces ahora ustedes ven estos recintos donde están los animales más grandes y básicamente están puestos así para que la gente los pueda ver cuando viene por aquí, miren qué espacio tan amplio. Realmente parece un hospital y está mantenido y cuidado como si fuera un hospital. son mascotas que están esperando ser adoptados y miren esto es muy importante porque al menos dos veces por día el personal que trabaja aquí saca a las mascotas hacia otro lugar de este centro de adopción donde las mascotas salen a dar una vuelta, como están viendo ustedes en imágenes aquí lo llevan a este perro para que dé una vuelta y miren aquí la gente puede ver básicamente todos los datos del perro, en este caso estamos hablando de Duke que tiene 8 años y que obviamente está esperando que alguien lo adopta y lo mismo pasa con los otros perros que están aquí y aquí viene la gente, hace su recorrida, trata de hacer ese contacto visual con la mascota que defina básicamente la adopción y una vez, por ejemplo si les gustara este perro que se llama Max uno le puede pedir a la gente que trabaja aquí en el centro de adopción que salgan, que saquen a la mascota, lo van a traer por aquí y los van a llevar a este bar acá afuera donde es la zona de meet and greet y básicamente lo que hacen es juntarse con la mascota para interactuar algunos minutos con ellos y decidir si es la mascota elegida bueno, miren acá dice una Calco que es el campeón de buscar y encontrar, básicamente tirarle un hueso muy lejos y que lo vaya a buscar los perros están llamando la atención esto es lo que hacen cuando entra la gente llaman la atención para irse a la casa de uno de ustedes por eso si están en esta zona de Miami Day pueden venir a este centro de adopción en el Doral donde van a encontrar un montón de mascotas que están esperando para que un dueño les ofrezca cariño y contención y para que ellos le den una compañía inmejorable Brandon Díaz del centro de mascotas del condado de Miami Day este es el momento para venir a adoptar alguna mascota ya sea un perro o un gato porque hay una un programa especial que es una ayuda para ustedes pero también para la gente explícame por qué este 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 campaign se llama Clear the Shelters Clear the Shelters es porque todos los veranos en todos los Estados Unidos es un problema bien grave en este país muchas mascotas están en la calle en el verano especialmente entonces este Clear the Shelters lo hacemos nosotros para empujar a la gente para salir para venir al shelter de nosotros para encontrar su mascota los perros y también igual que los gatos nosotros estamos haciendo hoy y mañana un evento que se llama Clear the Shelter Campaign que es el primer el segundo día de la campaña la campaña dura hasta septiembre 19 y esta campaña lo que estamos haciendo es el adoption fee es gratis nosotros nosotros cobramos el adoption fee lo único que hay que pagar en el tiempo del Clear the Shelters es el tag fee que son 30 dólares es la registración de la mascota para que ustedes sepan quién se la llevó dónde está cómo está cómo se llama todos los datos exacto esa registración es con el condado de Miami-Dade que siempre se tiene que pagar lo único que no tiene que pagar este mes con Clear the Shelters hasta septiembre 19 es el adoption fee con nosotros aquí en Miami-Dade Animal Services Brandon para que la gente sepa qué tipo de gatos y de perros hay aquí y qué cantidad en total hay 350 mascotas actualmente aquí en nuestro shelter aquí en Doral nosotros hacemos partnership con PECO y con varias otras organizaciones son totales más animales más mascotas que 350 lo que actualmente tenemos todo tipo de perros y todo tipo de gatos también igual la gente puede venir aquí mirarlos interactuar con ellos para saber si es la mascota que quieren cómo es el sistema si nosotros actualmente nosotros trabajamos de lunes a sábado y hoy estamos haciendo un evento especial las horas de hoy son de 10 a 8 de la noche y es sábado también igual de 10 a 8 el primer dos días como hablamos nosotros de Clear the Shelters normalmente cuando trabajamos en el sistema nosotros si usted ve en la página de las redes sociales nosotros o en el website que siempre le mando a todo el mundo PetHarvard.com una mascota que le gustaría conocer usted puede venir aquí a nuestro shelter aquí en Doral o también igual llamar por teléfono poner un hold a esa mascota y tú puedes venir aquí a hacer un appointment que se llama meet and greet meet and greet tú puedes salir afuera donde enseñaron el video con afuera y tú puedes ir a conocer su propia mascota ahí pueden estar con la mascota saber si les gusta saber si vos me decías recién que los perros cuando ven a entrar a la gente empiezan a ladrar y esto no es señal de que sean agresivos sino de que están buscando llamar la atención de las personas que llegan mucha gente no sabe estas mascotas salen dos o tres veces al día pero en realidad se meten mucho tiempo solitos pero eso no quiere decir que son agresivos al propósito eso es que quieren atención y quieren amor por eso nosotros empujamos tan duro en esta campaña Cure the Shelters para sacar nuestras mascotas del shelter porque estos animales lo que quieren es amor y cariño lo bueno de digo de ustedes quieren liberar el lugar porque hay muchas mascotas en la calle y esto también es un problema para la salud pública ¿no? Sí el mission de nosotros aquí en Animal Services es mantener la salud del público y eso quiere decir también la salud de nuestra mascota entonces nuestra misión es sacar todos los animales posibles de la calle y para tenerlos su forever home para que la gente sepa Brandon ¿cuántas personas trabajan aquí? porque hay cuidadores veterinarios voluntarios si nosotros somos una organización bien grande nosotros manejamos todo el condado de Miami-Dade el condado de Miami-Dade es uno de los condados más grandes en Estados Unidos aquí en total somos 250 más o menos empleados aquí en Animal Services eso incluye la clínica igual que lo que manejan el kennel y igual que la administración hay una estadística de cuántas mascotas se adoptan por mes aquí en el centro ese número está bien debería ser más si estamos nosotros semanalmente el averaje estamos a 200 semanalmente eso quiere decir dependiendo el mes la semana pasada era 267 son totales al mes más o menos como mil mascotas al mes ¿cómo llegan las mascotas aquí? hay dos maneras que llegan mayormente nosotros cogemos de la calle nosotros tenemos un equipo que siempre está manejando el condado para rescatar a mascotas o también los dueños lo entregan aquí nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor que se quede la mascota con su dueño pero si al fin del día no se quieren quedar con la mascota nosotros hacemos todo posible para encontrar una casa nueva un forever home como le decimos nosotros muchas mascotas son de mascotas que se han perdido que se han extraído que están vagando por la calle y otras son mascotas que los mismos dueños las traen porque se muevan a otro lugar o ya no las pueden cuidar ¿no? si como te expliqué antes nosotros nosotros aquí cogemos muchas mascotas de la calle la mayoría son de gente que no han dejado salir sin querer de la casa o lo han dejado a la calle lo que hacemos nosotros también cogemos mucho que la gente entra de la calle y que nos dicen nosotros no tenemos la mascota pero lo que hacemos mejor es tratar de trabajar con esa persona para que se quede con su mascota si no pero la mayoría son de mascotas que salen de la calle la última grande además para que la gente se quede tranquila ustedes tienen una clínica en el mismo centro que no solo se dedica a cuidar la salud de las mascotas que están aquí sino que también pueden venir después de que han adoptado la mascota ¿cómo es? si nosotros ofrecemos varios servicios aquí lo único que no hacemos aquí en Animal Services es training para las mascotas pero nosotros si tenemos nuestro propio clinic aquí eso quiere decir que nosotros si hacemos vacunas para los animales nosotros hacemos la cirugía que se llama el neuter service para los animales y también nosotros hacemos trap, neuter and release para los gatos nosotros ofrecemos varios servicios no solo somos un show to the adoption también nosotros tenemos nuestra clínica que hace cirugía y varios otros servicios y si una mascota una adopta una mascota y a los pocos días se enferma ¿hasta cuándo la puede traer a esta clínica? si, aquí son 30 días cuando tú adoptas la mascota si en 30 días pasa cualquier cosa tú no puedes traer para atrás la mascota y nosotros te ayudamos con todo posible un dato importante los que alquilen en este día mientras están realizando el evento además se van a llevar regalos para la mascota ¿no? si, aquí en el evento de Clear Shelters estamos ofreciendo varias cosas número uno afuera hay música en viva también igual hay food trucks afuera de varias comidas lo más importante que me estamos ofreciendo es varios regalos y varios estilos de comida para nuestra mascota si te lleva un perro te lleva una cama para la mascota o también igual comida y varias otras cosas para los animales Camila me parece que te vi que ya elegiste vos porque te vi interactuando con una perrita y me parece que te gustó si, de verdad que la vi muy serena muy tranquila y un color espectacular que tiene el perro y se ve que es muy amigable ¿por qué crees que hiciste conexión con ella? ¿por el color? ¿te gustó? muchos me dicen que a veces cuando entablan un contacto visual puede ser pero también es algo de cómo es el perro cómo contacta contra los otros humanos y cosas así pero también tiene es una raza muy bonita la verdad que sí ¿esta es la primera vez que adoptas una mascota? no esta es la tercera vez y esta vez me llevo dos perros decime ¿qué es lo más importante de lo que está pasando ahora? porque veo que le dan regalos no solo que es una conveniencia desde el punto de vista económico sino que le dan regalos también sí eso es cuando entré hoy vi que le estamos dando regalos que es más barato ahora también eso nos ayuda a nosotros mucho con los perros y ojalá que mucha gente sepa de eso para que vengan a rescatar los perros que necesitan rescate ¿cómo sabes que esa es la mascota que querés? en realidad es una conexión que coges con los perros y las perras nosotros buscamos mucho los perros que necesitan más rescate que los otros ellos tienen 5 años el resto tienen 2 o 3 años eso nos gusta nosotros con una perra más vieja a saber que ella va a tener una vida buena con nosotros bueno Gabriel contame por qué te gustó este perro que está aquí que es una perra se llama Nina me gustó porque es muy muy bonita y no es tan agresiva es muy muy cariñosa y muy fuerte ¿te gustó el color de pelo que tiene los ojos que tiene? sí me gustó los colores y los ojos que tiene Marcela como adiestradora de perros ¿cuál es tu consejo para la gente que viene a adoptar una mascota que lo hace por primera vez que tal vez pegó onda con el animal aquí que después llega a su casa y y lo ven intranquilo o lo ven nervioso al animal? bueno básicamente mucha paciencia al comienzo porque hay que saber que un perrito que estuvo en el shelter está viene generalmente viene muy estresado otros están bien en los rescatistas y los adiestradores hablamos de las tres de los tres días para que el perro se relaje del estrés y de estar en el nuevo ambiente tres semanas para que se acostumbra al ritmo de la casa y como son las las idas y venidas de la gente etcétera y tres meses para sentirse que es su casa entonces tener paciencia ese es un promedio pero más o menos se cumple buscar adiestramiento positivo de ser necesario no usar la fuerza no usar elementos negativos porque eso te arruina la relación con el perro realmente no contribuye nada a ponerle un perro un collar de ahorque y te contribuye más ponerle un lindo collar suavecito un buen arnés que le resulte cómodo una correa y salir a caminar disfrutar la vida o sea no hace falta ser negativo buscar en youtube que hay muchísimos videos de adiestradores positivos usar premios galletitas lindos juguetes y realmente un perro te cambia te mejora la vida un gato también y mejor empezar con bien ¿no? en forma ¿cuáles son los consejos previos antes de venir aquí? ¿qué le recomendarías vos? porque por ejemplo en el caso de este centro de adopción del condado de Miami-Dade se puede buscar por internet las mascotas que están disponibles ¿no es cierto? ¿cuál sería tu consejo? mi consejo sería pensar qué tipo qué tipo de perro queremos qué tipo de vida le podemos calidad de vida le podemos dar a ese perro y en base a eso tratar de hacer una buena conjunción por ejemplo a uno le puede encantar un gran danés pero si vi en un apartamento al cual no te permiten perros de mayor de cierto peso no busques un gran danés educarse como personas educarse un poco de cuál es cada raza qué necesidades tiene tener no sé un perrito que necesita mucho ejercicio mucho ejercicio mental si uno se va a ir ocho horas de la casa a trabajar no te conviene te conviene un perro que sea más tranquilo un perro mayor de edad es decir hacer un poco los deberes antes de venir y ver un perrito y adoptar un perro solamente porque te parece lindo o porque es un cachorro porque ese cachorro crece y va a tener necesidades de acuerdo a la raza y de acuerdo a sus tendencias naturales que quizás no es lo que la familia le puede brindar y ahí te estás metiendo en un lío y a veces los padres quieren una cosa y los chicos otra por ejemplo exactamente y además bueno con el caso de los niños va a sonar un poco duro pero si un nene te pide un perro y que el nene te prometa no, yo me voy a ocupar no lo va a hacer o sea la realidad es que el adulto es el que se va el que tiene que saber que es el que va se va a tener que al mismo que del niño se va a ser responsable de sacarlo a caminar de comprar la comida llevarlo al veterinario dedicarle tiempo entonces si uno como adulto no tiene tiempo pretender pasarle esa carga a un nene que por la edad no puede ser responsable de eso no me parece justo ni para el perro ni para el nene Marcela contame cuál es el trabajo que hacen ustedes los voluntarios aquí porque me parece que es muy importante porque hay muchas mascotas que llegan porque han sido abandonadas o que fueron encontradas en la calle y tal vez estaban vagando y ustedes los ayudan a resocializar ¿qué es lo que hacen? Bueno los voluntarios podemos venir al shelter las horas que querramos y básicamente podemos voluntariarnos o trabajar con los gatos o trabajar con los perros yo como soy adiestradora canina prefiero trabajar con perros y con los perros grandes porque bueno dadas las circunstancias generalmente tardamos más en adoptar los perros de tamaño mayor o de mayor edad que los perros de tamaño más chiquitito y los sacamos a caminar los sacamos a pasear tenemos nuestras correas o si no tenemos correas acá en la oficina de los voluntarios caminar jugar tenemos unos patios de juegos donde pueden estar sin correas o sea pueden estar libres pueden correr pueden tener un perrito al lado y más o menos a través de la cerca socializar con el otro perro llevamos juguetes más que nada que tengan un espacio social que disfruten que la pasen bien porque bueno la mayoría del tiempo están encerrados lo cual desgraciadamente la realidad es esa pero tratamos de que bueno al tiempo que están afuera la pasen bien igual estamos hablando de un refugio de un shelter que es casi un 5 estrellas de lo mejor que hay en el país exactamente si como dentro de Estados Unidos creo que debe ser como edilicio si no es el más lindo que conozco es uno de los más lindos realmente es fantástico es un edificio nuevo tiene 6 años creo y es super limpio muy funcional realmente los perros están bien comparados con otros la realidad es que comparados con otros refugios otros lugares sin ni que hablar en Argentina la diferencia es impresionante están muy bien cuidados comen bien se trata de lo que se puede la medida que se puede que estén afuera que tengan juguetes se les da dentro de sus jaulitas se les da la comida se les da la medicación que necesitan con comida con galletitas para que coman se les dan juguetes para que jueguen adentro de sus jaulas no, está muy bueno la verdad que está bien Marcela vos que pasas tanto tiempo aquí ¿se puede decir qué es lo que elige la gente o qué toma en cuenta la gente a la hora de elegir una mascota de decidirse por una que está en un canil o por la que está en el canil de al lado? muchas veces van porque el perrito como los miró o porque tenían ya una idea preconcebida de haber mirado en la página del shelter online y ya vieron un perro que les había gustado muchas veces la gente viene a buscar perros jovencitos cachorros son los que obviamente se adoptan mucho más rápido perros de tamaño chiquito porque hay muchas restricciones en Miami con respecto al tamaño de los perros sobre todo en condominios hubo gente que tiene que alquilar entonces el dueño del apartamento de la casa no le permite perros grandes entonces sí cuanto más jovencito y más chiquito de tamaño se adopta más rápido vamos subiendo de edad o vamos subiendo de tamaño y nos cuesta un poco más de trabajo perros de raza se adoptan más rápido que perros mezclan muchas veces y nos da mucho trabajo todavía perros y gatos negros sigue siendo una realidad incomprensible porque son tan buenos iguales que blanco marrón o atigrado pero la realidad es esa ¿la gente tiene alguna predilección por una raza en especial o a veces la raza no importa nada y es la onda que pegan en ese momento? en realidad debería ser las dos cosas debería ser uno sabiendo como dije antes uno sabiendo qué posibilidades tiene de brindarle al perro tener un cierto tipo de raza en mente o sea haber hecho los deberes antes y después tener onda con el perro porque probablemente ponele tenés dos qué sé yo dos poker spaniels y con uno tenés más onda que con el otro inexplicable pero por una cuestión de personalidad tuya de personalidad del perro sobre todo siendo un adulto suele pasar así que está muy bueno qué es lo que hacemos acá que es cuando alguien esté interesado en un perro hacemos lo que se llama un meet and greet o sea que conozca al perro afuera que puedan interactuar con los perros porque no es lo mismo el perro actúa diferente adentro cuando está dentro de su jaulita que cuando está libre así que se trata de hacer eso